En esta nota conversamos con la profesora Verónica Rabadán, directora del Instituto Río Paraná. En esta oportunidad estamos compartiendo con ustedes la fiesta de la educación física, donde podrán observar que los chicos de todos los niveles y en muchos de los números artísticos también están participando los papás. Y bueno, compartimos con ustedes estas imágenes donde podrán ver lo lindo que estuvo este evento tan importante como clausura de las actividades de educación física. Mientras el público disfruta de estas imágenes, lindo momento para hacer balance, un año especial para ustedes con edificio nuevo. Así es, bueno, gracias a Dios un año muy positivo, con proyectos nuevos, se implementaron, estamos estrenando un edificio nuevo donde tratamos de darle las mejores comodidades a los chicos, a los tutores también, y con muchos alumnos, gracias a Dios, con un balance muy positivo porque hemos implementado varios proyectos donde pudieron participar los papás, los chicos, la comunidad en general, porque hemos realizado actividades también donde los chicos salieron por el barrio a visitar, bueno, y a brindar propuestas, proyectos que habíamos planificado en los diferentes niveles. Así que un año muy lindo y ya proyectándonos para el año que viene. ¿Qué viene para el 2018, para este Instituto Río Paraná? Bueno, para el ciclo 2018 vamos a, como siempre, en el periodo de vacaciones, nos dedicamos a las clases de apoyo escolar, por lo tanto aquellos papás que tienen sus chicos que llevan materias a febrero o materias libres o previas, pueden acercarse, que ya estamos inscribiendo, las clases de apoyo escolar comienzan los primeros días de enero para que los chicos lleguen bien preparados a los diferentes exámenes en todas las asignaturas, a cargo de docentes de nuestra institución, por lo tanto, realizamos el desarrollo de los contenidos acorde a los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación y el apoyo escolar está abierto para alumnos de nuestra institución y también de cualquier institución educativa. En pleno periodo de inscripciones, además. Así es, durante el mes de diciembre vamos a estar inscribiendo ya con las inscripciones definitivas para los niveles inicial a partir de la salita de tres años, nivel primario, nivel secundario, recuerden el nivel secundario adulto que también tiene mucha demanda y las carreras de ceremonial y protocolo y se implementan dos carreras que son la de desarrollo de software y la de tecnología de la información, que son carreras nuevas y carreras con mucha salida laboral. También quería invitarle a los papás que vengan a conocer el lugar, que puedan conocer las comodidades que brindamos, cómo son los salones, porque recuerden que los salones son salones multimedia, con pantallas LED, computadora, internet, los diferentes salones. Tenemos todo el colegio monitoreado con cámara filmadora, por lo tanto, estamos controlando el desarrollo de las actividades y también la seguridad para los papás y para los chicos. ¡Gracias!